Ha pasado 10 meses desde que Ronnie García fue encerrado en el penal Castro Castro por coacción, secuestro y agresión a su entonces pareja Lady Guillén y este lunes se verán las caras nuevamente. Créeme que yo no pensaba que iba a haber un confrontamiento ya porque el tema de visualización de los videos que se va a pasar el día 20, es el lunes nomás y ya faltan 4 días, ¿no? Esperemos que no lo vuelvan a prosergar porque yo ya no estoy dispuesta a colaborar ya porque a mí me implica tiempo, gasto y retroceder a mis terapias, ¿no? Porque cada confrontación que tengo es retroceder, recorrer nuevamente. Según este documento de la primera diligencia de confrontación realizada el 12 de noviembre del año pasado, Lady sorprendió al juzgado al asegurar que nunca rompió un vidrio de la vivienda para escapar y que no estuvo encerrada debido a que las puertas de perillas no tenían llave. Estaba sola, jamás estaba sola. Él no trabajaba, él estaba conmigo mañana tarde y noche, ¿me entiendes? Entonces es imposible que yo me podía escapar. ¿Esta es la primera versión que si efectivamente habías roto una luna para poder salir? Porque esa es donde hubiera contradicción, ya habías dicho que habías roto una luna ante un fiscal y luego este... No, no, no he dicho en ningún momento que he roto una luna. Dije que grité por la situación del baño, que hay lunas, dije que hay lunas y que había gritado y que nadie habrán escuchado pero nadie me dio auxilio, ¿no? Hasta la fecha nadie había sabido de las reacciones o comentarios de Ronnie en la primera confrontación, situación aún incómoda para Lady. El señor hace todos sus ridícules en plena sala, tratando de que la jueza pueda distraerse con sus tonterías, por no decir estupideces. Muchos se refieren a que por qué ustedes me entrevistan, dicen. ¿No? Una estupidez para mí. O por qué yo tengo que hablar de lo que me pasa con ustedes, ¿no? Que para mí también es una estupidez, una tontería, que me disculpe lo que me están escuchando. El señor trata de distraer por todos los lados a los jueces, a los fiscales, ¿no? Y a la par su abogado, no sé en qué estarán, pero me parece malazo, ¿no? Lady recordó episodios de su tormentosa relación y cómo tuvo más de una oportunidad para librarse de este calvario. El primer mes de enamorados, ya lo he contado en varias ocasiones, hubo la primera agresión. ¿Cuánto tiempo duraron la relación? Casi un año, pues, ¿no? ¿En el primer mes, por ejemplo, tú sí podías ir a ver a tu familia? No, yo vivía en mi casa todavía, pues, ¿no? Te golpeaste el primer mes, pero tú sí tenías la facilidad de todavía ir, salir, ver a... Yo tenía la facilidad de dejarlo incluso, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste? Por un tema de manipulación, pues, ¿no? ¿De qué forma? Es que yo terminaba una semana y toda una semana me tenía llame, 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 mañana, tarde, noche, madrugada, no, perdóname, 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 perdóname. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y tú ya accedías y te disculpabas. Ok, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, no, la clásica, no lo vuelvas a hacer. Ese año, ya han estado juntos, ¿cuándo fue la cosa seria donde ya empezó el secuestro? Ya cuando yo convivía con él, ¿no? Bueno, o sea, empezó la relación y te fuiste el primer mes a convivir, ¿no? No, 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 pasaron tres meses, o sea, uno, dos, casi tres meses, dos meses y medio, y nos fuimos a convivir. ¿A quién te manipuló para que vayas, por ejemplo, a convivir, o fue una decisión tuya? Mira, para mí, tú me hablas, me hablas y yo estoy ahí rebobinando mi cassette, ¿no? Estoy rebenado. Pero créeme que ya estoy mucho mejor, mucho mejor, o sea. El perdón entre ambos es un tema distante para la ex bailarina. ¿En tu corazón habrá perdón algún día? Yo me he perdonado a mí misma. ¿Hacía a la universidad? No. El día que salga de prisión, lo primero que voy a hacer públicamente es pedirte disculpas, ¿no? Si es que no lo ha hecho ya, me imagino un careo o algo. No, no lo ha hecho. Obviamente que no lo ha hecho, y no lo va a hacer.